Punto Info, la universidad es noticia. Predio UNLAT, arrancan las actividades deportivas en la universidad. Hay actividades clásicas de deportes de conjunto, como son básquetbol, el hockey femenino, futsal, y actividades individuales como el gimnasio de sobrecargas y actividades de gimnasia para damas en su diversidad, porque la gimnasia para damas tiene un montón de especialidades. Hay una actividad muy importante que ha surgido hace un par de años, que es canotaje, que tenemos nuestras piraguas, seis piraguas, y vela, que se realiza en el Yat Club los viernes y los sábados. Las personas que sean estudiantes necesitan ir a averiguar por teléfono o nosotros mandamos por correo electrónico todas las actividades, presentarse con el profesor y cuando puedan traer un certificado de alumno regular para que en el pórtico lo dejen ingresar y quede registrado. Empresas Incubadas, un emprendimiento de cerveza que nace del programa Expresiva. Nosotros hacemos cerveza a nivel jovista, yo hace cinco años y Daniel casi diez años. El contacto a través de Expresiva, digamos, con la universidad fue a través de Expresiva, donde encontramos que dentro de las posibilidades de vinculación que tenía Expresiva era con proyectos potenciales hacia el turismo. Desde ese momento nos dieron la posibilidad de poder participar del proyecto y bueno, fue un año más o menos que estuvimos asistiendo a todas las capacitaciones y recibiendo la tutoría de Ana Laura Beltrán, que fue justo la que nos tocó asignada como tutora, lo que nos permitió alcanzar y desarrollar el plan de negocio. Un plan de negocio pulido, con ideas claras y a su vez un apoyo para poder concretar el negocio. La cerveza que hacemos la pueden probar exclusivamente aquí y es cerveza producida aquí mismo y tirada, es cerveza de barril, digamos, es una cerveza de pura malta y de la cual estamos muy orgullosos. Museo Histórico Está abierta al público la muestra Descubriendo al Inventor. La exposición invita a conocer la vida de hombres y mujeres que con sus invenciones transformaron el mundo. La misma se extenderá hasta el 15 de marzo en el Museo Histórico de la UNL, con entrada libre y gratuita. Más info en www.unl.edu.ar barra noticias